Yo que pensé que esto iba en serio, que era un amor verdadero, que tú eras mi sueño y yo tu remedio Me conocí sin buscarte, te empezaste a tocar, me elevaste muy lejos, fuimos uno por dentro Me sentí como ninguno, reviviste a este ser, sin siquiera saber, lo sentí otra vez, era el amor florecer Me hiciste acá adentro, te subiste y quisiste, y es así, yo volví a vivir, contigo allí Volví a reír, volví a sentir, esta cosa acá adentro, que pensé que había muerto Volvió en este encuentro, yo de nuevo vivía, pero pasaron los días, yo de ti no sabía Esta angustia crecía, no me lo creía, ya te perdía, te habías marchado, conmigo habías jugado Solo fui tu juguete, tú toma y vete, como un cohete, me lanzaste a la nada Ya no me hablabas, ni tampoco me amabas, ya no era nada, tú conmigo jugabas, me destrozabas Ya la cuerda me ataba, en nadie confiaba, el amor fue un traidor, ya me cayó mejor Se apagó esta ilusión, se apagó esta ilusión, me movó toda esta flor